Que tranza Bien, como les había prometido vamos a explicar hoy un poco de como funciona la instalación que le hice a la guitarra Bien, les explico este switch que está aquí, es de tres posiciones ahorita está en la posición central se puede mover hacia arriba o hacia abajo este switch, en la posición central lo que me hace es este en este caso tengo el switch de las pastillas el estándar y en este caso la pastilla está conectada en homeboker completamente pero si yo muevo el switch hacia arriba esta bobina se apaga y solamente funciona esta y si yo lo invierto hasta abajo se apaga esta y solamente funciona esta entonces digamos que esto va a ser un instrumento como de cinco bobinas independientes entonces la posición del medio esta es homeboker single interna y single externa bien, el switch de aquí de este lado sirve para enlazar ambas pastillas homeboker al mismo tiempo entonces en este caso está apagado pero si yo lo prendo funcionan las dos homeboker al mismo tiempo bien entonces les puedo explicar como funciona lo que es este la la configuración de un extract bueno voy a omitir lo que es la configuración estándar porque se supone que ya ya la conocen entonces yo voy a activar el switch hasta abajo entonces en este caso está activada esta si yo hago el switch de este lado va a sonar esta y esta en la posición del medio solamente es una esta y en la posición dos funcionan esta y esta y hasta aquí arriba solamente funciona esta bien si yo ahora muevo el switch hasta aquí arriba va a funcionar esta lo muevo de este lado esta y esta los medios solamente de este lado esta y esta hasta aquí solamente esta bien eso es este lo que es el sonido de una telecaster son las bobinas internas de las estrato es más son más extremosas entonces obviamente funciona la de este lado y hasta acá bien si yo quisiera acceder a lo que es esta la posición del medio de una Gibson Les Paul que son las dos homebockers al mismo tiempo regreso el switch a la mitad y activo lo que es el switch y entonces de esta mano ya tengo ambas homebockers activas pero aquí viene otra este otra versatilidad yo puedo encender el switch hacia arriba y solamente funcionan esta y esta o si lo bajo funcionan esta y esta al mismo tiempo entonces esas son configuraciones que puede uno hacer en este caso así como está puedo subir el switch aquí arriba y tener esta esta y esta al mismo tiempo o inversa esta esta y esta al mismo tiempo bien vamos a ver un poquito del sonido de la del estrato y luego voy a poner sonido estándar tengo un distor pues es un overdrive un relax ese es este homebocker completo ahora voy a activar nada más lo que es la conexión de estrato entonces voy a hacer esta esta y esta obviamente nada más de cantidad del switch en este caso nada más es esto bien ahora una combinación esta y esta y finalmente esta bien ahora voy a pasar a lo que es la telecaster voy a pasar esta hasta acá esta voy a tener esta y esta y esta y esta entonces nada más voy a rocir nuestras dos ¿vale? bien ahora voy a usar la presión del medio de la telecaster activar la switch entonces vamos a dar esta y esta y seguimos el switch hasta abajo también esta y esta bien bien eso fue con distor entonces voy a ponerle el combo acá en el medio y voy a acceder a la vez el sonido de la y voy a ponerle es por bien bien esas son todas las cualidades que tiene esta ya esta guitarra puede tener más pero creo que por el momento por el momento es suficiente entonces luego le andré subiendo video subiendo aprovechando cada uno de los de las configuraciones posibles pues ahí estamos cámara ahora ahora Gracias.